El Cauquén Real, también conocido como Cauquén Cabeza Gris, Caiquén o Canquén, es una especie de ganso silvestre nativa del sur de Sudamérica, que se distribuye a lo largo de la cordillera de los Andes, especialmente en ríos y lagos dentro de la ecoregión del bosque patagónico. Migra a finales del otoño al llegar las primeras nevadas hacia tierras bajas del sur de la provincia de Buenos Aires, donde pasa el invierno junto al Cauquén Común y el Cauquén Colorado, formando bandadas numerosas. Se los ve en parejas, en grupos familiares o formando bandadas, consumiendo principalmente pastos a orillas de cursos y cuerpos de agua. También en vegas y mallines. Es una especie tranquila, andan por la costa caminando o se los ve echado en el suelo descansando. También nadan en aguas bajas, donde suelen alimentarse. El dimorfismo sexual es muy poco notable, siendo ambos sexos idénticos en el plumaje, aunque el macho es ligeramente más robusto y un poco más grande en tamaño. Es relativamente confiado en sitios visitados asiduamente por la gente. Entre los meses de octubre y noviembre, nidifican el suelo o en huecos de los árboles, especialmente del género notofagus. Los pichones son nidífugos y siguen a sus progenitores en busca de comida y protección. El estatus de conservación de la especie es de preocupación menor. Se estima una población total superior a las 150.000 aves. En la actualidad no es una especie perseguida en su zona reproductiva. En cambio, en su zona de invernada se los suele cazar por considerárselos erróneamente una plaga agrícola, ya que consumen brotes de cultivos como el trigo, a lo cual se le suma la afluencia de turismo ilegal de cazadores provenientes de Norteamérica y Europa, aunque en menor medida quizás que en los años anteriores. Esta problemática hace que su población probablemente esté en lento retroceso. En la actualidad se están tomando medidas para su protección en su zona de invernada. Se ha creado el santuario del Cauquén colorado para proteger esa especie, pero que también sirve de protección para el Cauquén real, ya que suelen invernar juntos. De todos modos, son necesarios más sitios protegidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.